Disfruta de un momento especial con Cusqueña y aprenda a maridar cada una de sus variedades como un experto. Descubre el sabor puro y refrescante de una Cusqueña trigo, acompañada de mini tostadas con queso andino, finas hierbas y mermelada de saúco. Déjate llevar por la experiencia de una Cusqueña dorada, con canapés de queso mozzarella, tomates cherry y albahaca. Conoce la magia de combinar una Cusqueña doble malta con pan baguette, chorizo ibérico, hojas de albahaca y aceite de oliva. Termina tu experiencia con la inconfundible Cusqueña negra, maridada con chocolate bitter y lúcuma. Ahora, ¿estás listo para un mariaje, expertos?